En China, J.A.C. tiene sus más importantes ensambladoras, en primer lugar, cuenta con la de camiones ligeros, desde donde se producen anualmente 115.000 unidades. De segundo, tenemos la manufacturadora más profesional de chasis de autobuses, con una capacidad anual de producción de 30.000 unidades. Además, también poseemos una avanzada ensambladora de vehículos multipropósito, con una producción anual de 40.000 unidades. Por último, en J.A.C. somos propietarios de la más avanzada manufacturadora de motores, donde contamos con una producción anual de 50.000 motores de gasolina y 50.000 motores diésel. Gracias. 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 Gracias.